La verdad es que fue pura casualidad y pura suerte, bueno en mi caso, creo que en los dos, fue totalmente un accidente, a mi me suspendieron de mi escuela, ese mismo día, y entonces por tanto iba saliendo más temprano de mi escuela, había sido suspendido hablando por teléfono de mi papá, y llegaron dos chicos con una camarita, y me dijeron, oye, ¿te interesaría hacer un casting? Dice, ¿sí? Y ya, me hicieron tres preguntas, se fueron, ¿no? Y entonces de pronto pasaron semanas, y yo ya ni me acordaba de eso, y me hablaron de Karana, que si podía ir a hacer un casting de actuación, y fui, y luego de ahí al callback, y luego conocí a Gerardo en otro callback, y así hasta que me invitaron a formar parte. ¿Y te interesaba la actuación? Sí, bueno, sí, es raro porque, porque pues siempre en la primaria y en la secundaria, sí tomé los talleres de teatro, pero porque se me hacía como el desmadroso, no decía, el divertido, y pues sí, en algún momento en la secundaria mi maestra del taller de teatro me invitó a hacer unos cortos, y pues me parecía divertido, o sea, era como, como que no me imaginaba que iba a ser actor, o sea, que a eso me iba a dedicar, pero estaba divertido. Saliendo de la escuela, me tope a los mismos equipos, grabaron un minuto, y después me llamaron un mes después, y otra vez, y otra vez, nos conocimos ahí con Gerardo, y quedamos. ¿Y qué fue? ¿Iban ellos a varias escuelas? Fueron a muchas escuelas, en todo momento, a Six Flags, a... Sí, a conciertos, a todos lados, a todos lados, tenían chavos, les preguntaban. Sí querían. Ajá, y traían su camarita de video, y pues ya, eso lo veía Gerardo, pues un poco yo. ¿Y ustedes ya conocían el trabajo de Gerardo? ¿Habían visto la bandera? Sí, 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 sí. ¿Y qué pensaban de él? ¿Algún día dijeron, ah, quiero trabajar con él? Yo la vi cuando ya había hecho el casting. Me enteré de ella. Me enteré de ella. Hice el primer casting, y después busqué verla. También estaba muy difícil ver la película, pero la encontré en la Cineteca una semana que estuvo ahí. La vi y me gustó mucho. Sí, yo había visto Dramamex en el caso de un amigo, por casualidad, porque, bueno, Emilio Valdés, uno de los protagonistas de Dramamex, estaba en mi escuela. Y entonces una amiga me dijo, bueno, Emilio, no sé qué. Y bueno, la vi así, de pura casualidad, y... Creo que es muy diferente a Voy a Explotar, sí, cambia muchísimo en todos los aspectos. Pero Dramamex en un principio no me encantó. Creo que después de verla, muchas veces le empecé a agarrar cariño, supongo. Y cuéntanos un poquito de sus personajes en la película. Bueno, mi personaje se llama Román, y es este... 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 que hay un gandul que ven ahí. Es este... ¿Estangrentado? Pues es un... es un... yo creo que Román es... como yo lo veo, es un chico un poquito desorientado, por esta parte de que no encuentra un apoyo fijo de sus padres. Bueno, su mamá se murió a causa de su papá, y su papá es un diputado que le da todo lo que quiere, pero pues no lo atiende. Y... y... y como que no se halla en... pues en... en su mundo. Y entonces creo que... creo que al momento en el que conoce a Maru, María, encuentra como un complemento que... que pues puede sentir bien, entonces... pues quiere estar con ella, y... y es un chico un poquito explosivo, y medio... tirado, creo yo. Y... pues ¿es Román? Un gandula. Maru es una ingenua enamorada de gandula. Y... que tiene ganas de escapar de... del mundo que vive. Tal vez de crear un... mini mundo con... este tipo. Y bueno, ya verán, ya verán. Es que no quiero contar cosas. Sí, no, sin dar ningún spoiler. No, nada más para conocer a los personajes de un poquito. Maru. Maru es una enamorada ingenua. Insisto, es... es esta parte pura, adolescente, del... solo querer y... y perseguir eso que quieres. Sin ponerte a pensar demasiado en lo que vaya a pasar. Pero... serle fiel a tus deseos. Pero ahorita estoy empezando una película. ¿Podemos hablar el nombre? Sí, claro. Se llama Salto al cine. Ok. Es de una... es de una... es la ópera prima de una directora del CCC, que se llama Iria Gómez. Que ganó el Iria en la mejor corto hace dos años, creo. Y... pues nada, estoy ahorita en preparación de personaje, todavía no empieza el rodaje. Pero, pues, ahí va. Ok. Y estoy dando ya la verán del 2012, yo creo. Ojalá. Pronto. ¿Y tú cuéntanos? Nada. ¿Estás buscando ahorita o...? Bueno, un par de cortitos. Tengo que dedicarme un poco más a buscarte. No es que no pretenda seguir trabajando, pero... Todavía no me encuentro. Ni me encuentro. Ni me encuentro.